Bueno gente, ya compré... ya compré 20 mil... o sea, no, 20 mil no, 100 dólares en la página del gancho esta que juega el Rubius, boludo. Ah, ok, ahora puedo jugar. Amigo, ¿qué es esto? No entiendo un carajo, boludo. Quiero sacar un peluche. Mesa plegable de carne. ¿Para qué mierda quiero...? Uh, acá hay una banda de muñecos, amigo. ¡Un Kirby! No lo puedo creer. Encima seguramente no se venden estas cosas en Latinoamérica, boludo. Amigo, me llevo este Kirby por mis huevos, no hay chance. ¿Cómo se hace esto en realidad? Comienzo. Ok. No, ya trolleé, ¿no? Está relaiado esto, boludo. Amigo, me acaban de cagar 2 dólares, no lo puedo creer. Tipo, solamente puedo mover una vez. Che, ¿qué onda? Ok, ahí está. Amigo, está mal hagiado que mi vida, boludo. Amigo, está mal hagiado que mi vida, pero casi lo agarro, no lo puedo creer. Premio limitado, Toreba, premio limitado, varias empresas. ¿Eh? No entiendo nada de esto, pero me voy a llevar un Kirby. Yo solo quiero un Kirby, amigo. Ojo, esto carga más rápido, boludo. Está cargando más rápido. Ojo que con este vaya bien. Todavía ni cargaba, ¿viste? ¿Y cómo es esto, boludo? ¿Tengo que sacarlo? Ya arrancamos con la musiquita del orto. Ojo, va mejor. Sí, ahí se nota lo mejor que va. Uy, ojo que le re pegué. Amigo, lo reclavé. Dale, pero un poco más de fuerza, la concha de tu madre. Amigo, está re arreglado esto. No me voy hasta que no saques el Kirby del orto, boludo. Dale. Ojo. Nah, amigo, está re imposible. ¿Qué hago? Ojo. No, no, amigo. Está ahí, está ahí. Me lo llevo, me lo llevo. Este me lo llevo. No hay chance de que no me lleve esta poronga, amigo. Gente, esto lo saco por las buenas o por las malas. Tipo, este Kirby yo me lo llevo. Encima que, tipo, lo estoy haciendo con un lag. Con un lag lo estoy haciendo, pero yo estoy acostumbrado a jugar con lag, boludo. Yo me acuerdo cuando jugaba a los UHC mundial con 500 MS y tenía que calcular el timing de las cosas como 500 horas después, boludo. Mirá, mirá. Ah, perfecto esto. Dale. Tiembla nomás, boludo. Amigo, esto está al borde nomás. Ok, esta puede ser muy buena. Ojo con esta. Ah, pero mirá, tiene bastante todavía. No, lo volví a acomodar. Soy un pelotudo. Oh, ojo. No está... Está a punto de salir de atrás, boludo. De atrás puede llegar a salir dentro de poco. Bien atrás. Ojo. Amigo, algo pasó ahí. Quiero ver cómo está. A ver. Amigo, se movió. Ojo que se movió, boludo. Para mí es esta. Por favor, dale. Sí. No. Sí. No. La concha de su madre. Ya me gasté 50 dólares con esta porra. Le voy a apretar a penitas. Tipo, voy a hacer muy a penitas. A ver si solamente lo agarra de adelante, boludo. Ahí está. A ver, a ver. Ojo. Ah, no. Amigo, no. ¿Qué onda? Eso está... ¿Cómo está eso? Amigo, miren atrás. Miren esta parte de atrás. Tengo que hacer que se mueva un toquecito, boludo. Ok, va. Ojo. Amigo, lo hice más perfecto que eso. No lo puedo hacer. Encima lo moví un toque más. Falta nada para sacar esto, boludo. Dale. Dale, la concha de tu madre. Amigo, ¿cómo está eso? ¿Por qué no se cae de una vez? Me quedan dos tiros nomás. Amigo, mirá cómo está. Por favor, dale, dámelo. Me quedan dos tiros y mirá cómo está. Ahí hay cuatro esperando. Amigo, cargo mil pesos de nuevo, boludo. Cargo millón de dólares hasta sacar esto. No hay chance. Esto es peor que las apuestas, amigo. Amigo, es perfecto. Es perfecto este tiro. ¿Qué pasó? No, se enganchó con el palo, amigo. Dale. Gil. Oh, esto está... Esto está... Ya se está por caer, amigo. Amigo, no lo puedo creer. Voy a cargar más plata por las dudas. Esto lo tengo que sacar por mis huevos. No hay chance. Voy a comprar más por las dudas. Tengo dos minutos. Amigo, lo saco por mis huevos a esto. Adicto, adicto a mis huevos. ¿No ve cómo está eso? Está nada de salir. No voy a dejar que lo gane otra persona. Voy a cargar 50 dólares. Hay cinco esperando, boludo. Sí, sí, sí. Sigan esperando porque este Kirby es mío. No voy a olvidar contraseña. Listo, pago procesado. Estamos, estamos, estamos de nuevo. Ok, me queda este. Imagina que ahora lo saco con este y cargar el pedo, boludo, todo. Me corto la pija. Vamos. Ay, amigo. Ok, ya va a salir, ya va a salir. Che, cargame la plata, por favor, hermano. ¿Por qué no me cargó la plata? Ahí está. Estamos de nuevo en el juego. Mirá cómo está, mirá cómo está. ¡Sí! ¡No! ¿Por qué? Basta, amigo. Basta, Kirby. Tenés que salir. Y si lo intento agarrar de acá atrás ahora, capaz que sale mejor. No, creo que es mejor intentarlo agarrar de la punta, boludo. Creo que siempre te conviene intentar agarrarlo de la punta. Uy, este es perfecto, amigo. Este es perfecto. Ah, no. Amigo, basta, por favor. A ver cómo está eso. Amigo, no. Me está haciendo sufrir esto una barbaridad. Amigo, mirá cómo está la concha. Es más... Ey, puede ser buena intentar agarrarlo de atrás. A ver. Ojo. No, lo arrastra. Claro que ahora está muy así. Tengo que hacerlo bien para atrás, boludo. Subí, subí. Subí con fuerza. Subí con fuerza. Subí con fuerza y tiralo. Subí con fuerza y tiralo. La estoy pasando mal, amigo. Ya la estoy pasando mal, amigo. Esto tiene que salir ya. No hay chance. Amigo, ¿por qué no lo tira, amigo? Un poquito más de fuerza tiene que tener más. Mirá, mirá esa cámara. Mirá cómo lo agarro, amigo. Es perfecto. Es muy perfecto para que no salga, boludo. Por favor. Qué juguete de mierda. ¿Alguien me dona plata para poder seguir apostando? A ver ahí. No. Basta. Te están estafando. Cerrá el orto vos. No conoces el juego. No, pará. Después de esto ya no me alcanza más. Estoy para poner unos 100 dólares más, boludo. Tengo que hacerlo por el bien de la humanidad. Gente, tengo que hacer esto por el bien de la humanidad. Me voy a quedar pobre. No voy a tener para comer fideos tampoco. Pero yo quiero este Kirby, boludo. Va a ser el mejor juguete de mi vida con todo lo que me costó, boludo. Si no lo sacamos con esto, no lo sacamos con nada ya, boludo. Vamos. Por favor. Se ve bien. No lo puedo creer. Ah, no. No se veía bien. La puta madre. Me fui a la mierda por pensar que se veía bien, boludo. Me pasé por pensar que iba bien, boludo. No, ahora creo que lo voy a remover. ¿Ojo con la estrategia? Fiumba. ¿Ojo? ¡No! ¡Ojo con esa! Amigo, ojo con esa de darlo vuelta así. Para mí es buena, boludo. Porque lo da vuelta para el costado y queda así. Va, de nuevo. ¡Ay, concha de tu madre! Amigo, puede salir así. Va. Va. Dale, mira el movimiento que hace. Uy, es buenísima esta. Amigo, esta es muy buena. Que tenga fuerza, por favor. Amigo, no para de hacer eso y me va a agarrar un ataque al corazón, boludo. Comienzo, 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 comienzo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Oh, amigo! Quedó mejor, creo. ¡Ojo! ¡Ojo! Que creo que quedó muy bien, amigo. Tengo que hacer de nuevo lo del costado y lo voy a tirar así de costado. Por favor. Por favor. Es esta. No hay más. Dale, por favor. ¡Oh! ¡Me la reí! ¡Ah! Creo que tiene que ser más para el costado todavía. ¿Ok? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Amigo, basta! Amigo, mirá cómo está. ¿Por qué no baja? Amigo, basta. Está, tipo... ¿Con qué se está sujetando, boludo? Con la pija del Kirby, boludo. Bien, dale. Ahí, ahí, ahí. Es ahí. Es ahí. Es ahí. Sí. 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 ¡No! Amigo, ya no sé qué hacer, boludo. ¡Ojo con este! ¡Ojo con este! Amigo, amigo, no lo puedo creer. Te juro que no lo puedo creer. Un poco más en el medio. Sí, voy a probar eso, boludo. A ver ahí. Ahora fui al medio, creo. Porque, bueno, hasta que toliza esto, sí, es que fui al medio. Ay, no lo puedo creer, amigo. Vamos a hacer la misma que antes. A ver si sale bien. ¡Aaah! ¡Compratelo! Llega otro y lo saca. Es que seguramente va a venir un chabón que sabe jugar una banda y lo va a sacar. Bueno, último intento, gente. Por lo menos estuvo bueno la experiencia. La experiencia de saber de que no podés tener tanta buena suerte para sacar un coso de esto de una. Eu confío. No, yo le confío un carajo, boludo. Ya está. Hay que aceptar la pérdida. Igual te quiero, máquina. Aunque me haya hecho perder tanta plata. Ay, pensé que lo sacaba. Bueno, bueno, boludo. Ya está, boludo. Me gustaría ver cómo Poronga hace un chabón. Quiero que entre otro y lo saque, boludo. ¿Cuánto saldrá un Kirby de estos del Mercado Libre? A ver, voy a buscar. Ah, mirá acá está, boludo. Es el mismo. Sale 3.000 pesos. ¡Sale 3.000 pesos! No lo puedo creer. No es el mismo, no, me imagino. No lo puedo creer, boludo.